Este truquito es básico, uno de los primeros que queremos aprender cuando empezamos a jugar con nuestras cámaras. Tip fotográfico número 13. Fondo desenfocado. Desenfocar el fondo de tus fotos es alto, solo sigue estos pasos. Primero pon tu cámara en manual para empezar con la diversión. Después ponte creativo y elige el encuadre de tu foto. ¿Qué verás en el primer plano? ¿Qué colores se verán desenfocados? Tercero, abra el diafragma de tu cámara. También puedes utilizar el zoom de tu cámara. Mientras más zoom, más desenfocado el fondo. Acércate todo lo que puedas al objeto o a la persona. Verás que al estar más cerca, el fondo se desenfoca más. Haz clic y empieza a desenfocar tus fotos. Puedes utilizar esta técnica con personas, comida, flores, objetos, lo que se te ocurra. Ponte creativo y diviértete.